Y llegó el momento de No te enredes con Ariel Cárdenas. En esta ocasión, el golf. Ariel, muy buenos días. Un deporte que se ha considerado elitista por mucho tiempo es el golf, que por sus altos costos solo es accesible a un pequeño sector de la población. Se atribuye que el nacimiento de este deporte se da en el siglo XV, en las costas de Escocia, aunque los holandeses también se disputan su origen atribuyendo que la palabra golf proviene del vocablo holandés golf, que significa bastón o palo. La incursión del golf en México se dio en el siglo XIX, con la llegada de las compañías británicas al país. Y en 1894 se funda el primer club de golf, Santa Gertrudis, en Orizaba, Veracruz. El deporte consiste en introducir una pequeña pelota en un hoyo golpeándola con un bastón. También gana el jugador que introduzca la pelota con la menor cantidad de golpes. El campo de juego está dividido en Tis, Fairway, Green y Row. La zona de Tis marca la salida, y se le llama así porque se coloca la bola en un T para dar el golpe inicial. La pista o Fairway es el terreno con pasto corto que precede al Green, donde se ubica el hoyo y el pasto es más fino para facilitar que ruede la pelota. El Green está custodiado por bunkers o trampas, que pueden ser de arena o lagos, y al terreno aledaño a la pista se le conoce como Row. Cada hoyo está diseñado para ser alcanzado por un determinado número de golpes, que se conoce como par. Existen par 3, 4 y 5, agrupados en campos de 9 y 18 hoyos con par 36 y 72. Para la práctica del deporte se requiere de un set de 11 bastones, divididos en 3 maderas, 7 fierros y un pot, que su costo va desde los 4,500 a los 100,000 pesos, según su calidad. El set de 3 pelotas cuesta desde 350 hasta 1,000 pesos. El servicio del caddy va de los 350 a 500 pesos más propina. Lo más caro es la membresía del club, que va desde los 250,000 pesos anuales más mensualidades de 5,000 pesos. Hay campos que admiten las visitas por invitación de algún socio, pero también hay campos semipúblicos que admiten las visitas pagando la cuota o Green Fee, que va desde los 400 a los 3,000 pesos. El golf a nivel mundial es regulado por la Art & Aid y la USGA.